Y su manera además es de que tenemos artistas de diferentes géneros musicales, tenemos bolero, tenemos rock, tenemos pop, tenemos balada y de todos ellos se elegirá a los mejores, ¿no? Claro, aparte vayan viendo su favorito porque a partir del 5 de agosto cuando inicie el castillo va a poder votar por el favorito y como decía hace un rato, el participante es la mejor voz, la meta de este Red Show es sacar la mejor voz, te da la mejor voz, bueno, sabemos que todas las voces son mejores y a continuación miren Yanaito Paseo, ella interpreta mi error y mi fantasía. ¡Fuerto aplauso! Bueno, pues muy buenas noches, mi nombre es Yanaito Paseo, Ángeles Prior y vengo a cantarles una canción de Edith Márquez, espero que les guste y quiero invitar a toda la gente, a todos los chavos a que se vengan del casting el día de mañana y pasado 30 y 31, que se animen, créanme que es una muy bonita experiencia y los que ya estamos de este lado, pues la verdad estamos muy contentos y hemos hecho una gran amistad, entonces quiero invitarlos a que participen. Disculpame por suponerte especial, por creer que harás más alto que la luna, viví en una caja de cristal, pero hoy quiero volar, como ninguna, atiéndeme, no quieras darme explicación, yo dejé que ocurriera la aventura. Perdóname por darte corazón, mi única intención, era ser tuya, cuanto antes, vete por favor, Si ya hace tarde, adiós, fue mi error, mi fantasía, ya pasé a un peor, así es la vida, fue mi error, mi fantasía, confundir lo más valioso que tenía, fue mi error, mi fantasía, fue mi error, mi fantasía, confundir amor total, con cobaría. Fue culpa mía ¿Seis lugares? ¿Seis lugares? Ah, ok. Todavía hay seis lugares para que se inscriban a Código Álvaro Canta 2 El siguiente participante, Betty, es nada más y nada menos que... Jocino Rocha Romero y él interpreta Lo que más bueno será Buenas noches, mi nombre es Rocino Rocha Romero Tengo 23 años Por eso les invito a que vengan aquí a pasar una nueva experiencia Y que la canción se llama Lo que un día no será Pero desayunado . Código Álvaro Canta 3 Fue tan puro y sin el pago que te amaba Fue mirando para ti, siempre conmigo Desde el tiempo de un lado y otro siempre conmigo Pero me dejaste el dolor, confundido y olvidado Y otra vez me ofrezco en tu anhelado Y un día fue, no será ¿A dónde vas a buscar a él? No tengo nada que darte De tu alquil que viviste en el cielo De tu alquil que viviste en el cielo De tu alquil que viviste en el cielo Y otra vez me ofrezco en tu alquil que viviste en el cielo Y no quiero nada Si estuvieras iba a querer Pero tu alquil que viviste en el cielo La primera vez que ofreces Para que no a alguien me quede Pero si nada que ya me ganaría ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un fuerte aplauso, por favor! Gracias también al profesor Julio por darnos esta oportunidad y a todos los amigos que se encuentran aquí presentes. Bueno, ya como dijo aquí nuestro amigo Checo, mi canción en tonar es una canción muy romántica y espero ser deslorado del señor Álvaro Carrillo que se llama Saborami. Tanto tiempo disfrutamos de este amor vuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor pero tú llevas también el sabor a mí. Si dejaras mi presencia en tu vivir bastaría conversarte y conversar y cantando bien sobre ti que por ti le llevarás sabor a mí. No te vuelvo, si te vuelvo, no soy nadie, yo tengo vanidad, de mi vida. No lo puedo, no soy tan pobre que una cosa puedo dar, pasarán más de mi vida. Muchos más, no sé si tengo amor, la eternidad, me vaya tan como aquí, en tu boca llevarás. Sabor a mí, no tengo ser dueño, no soy nada, yo tengo vanidad, de mi vida. No lo puedo, no soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mi vida. Muchos más, no sé si tengo amor, la eternidad, me vaya tan como aquí, en tu boca llevarás. Sabor a mí, sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí. Sabor a mí, amor. Ella va a interpretar a mi pequeña traviesa, ella es Erika de Yadira Díaz Rodríguez. Un fuerte aplauso. Y fíjate, Betty, cuando Álamo canta uno, iba a participar, pero se arrojó. Y ahora, hacia arriba, Erika. Disculpa, Marita, pero tuve que me ponía. No, pero, Erika, ¿eso? Ahora sí. Hola, buenas noches. Mi nombre es Erika de Yadira Rodríguez y voy a interpretar a mi pequeña traviesa. Pueden responder. Si, tal vez, pudiera entender, que no sé cómo expresarme bien. Que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si, tal vez, me harían muy feliz. Si, tal vez, me lo podrías decir. Ya, te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual, no lo hay. Te quiero tanto, 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 amor, que ya no puedo más. 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 Y por un abrazo para los chicos de Cuando Hago Canta 2. Cuando Hago Canta 2. Cedemos en uso de este micrófono al director de Arte y Cultura, el profesor Julio César García Teracus. Bueno, muchísimas gracias, Checo. Un aplauso para los jóvenes que hoy han hecho un enorme esfuerzo. Y bueno, no es fácil estar aquí arriba. Cuando Hago Canta 2. Cuando Hago Canta 2. Hago Canta 2. La escuela es un taller, una escuela-taller en la cual se trabaja bajo presión, pero cuyo objetivo es sacar lo mejor de cada talento. Hemos visto jóvenes con bastante talento, grandes voces que pueden mejorar todavía y los invitamos a ser parte de este proyecto. Realmente he sido partidario de impulsar el talento de nuestro municipio. No exportarlo, no traerlo de fuera, no ser malinchistas. Tenemos que valorar lo que tenemos, tenemos que impulsar a nuestros jóvenes valores. Y bueno, hoy ha sido una buena demostración y para los próximos, sin frecuentes eventos, queremos el apoyo. El apoyo de los familiares, el apoyo de los amigos, el apoyo de la gente de Ágamo. Porque este proyecto es un proyecto de Ágamo con la intención de hacer de nuestro Ágamo un lugar competitivo dentro del ámbito cultural de nuestro estado de Veracruz. Y la primera experiencia fue extraordinaria, esta experiencia tiene que ser lo más. Esta nada más fue una muestra de lo que pretendemos. Fue el primer casting, elegimos a estos elementos. Y bueno, voy a pedir un aplauso para... Tomi. 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 Eulogio. Luis. Amimael. Álex. Yanahí. Omar. Francés. Érica. Y bueno, creo que se me escapó alguno, va. Se fue ante el tiempo. Se fue ante el tiempo. Pero ellos son parte de los integrantes que van a estar compitiendo en Buena Vida el próximo 5 de agosto. Tenemos aún seis lugares. Esos seis lugares se van a cumplir los próximos días 30 y 31. Los castings se van a realizar aquí en el Ayuntamiento, en el Departamento de Arte y Cultura. Y bueno, si tiene un conocido que quiera participar, aún es tiempo. Ellos se atrevieron a cantar el himno de Cuando Áramo Canta. Están en este nivel. Dentro de una semana lo van a ver en otro nivel. Y ya si al final del concurso van a darse cuenta de la transformación del gran trabajo que se hace en la elección de Arte y Cultura con respecto a este gran proyecto que se llama Cuando Áramo Canta. Un proyecto impulsado por el señor presidente municipal, Jorge Bernal Hernández, dentro del marco del programa Visca. Que intenta impulsar los valores, la convivencia integral de las familias de Áramo. Y bueno, que esta convivencia sea sana, alegre y en un ambiente totalmente de respeto y alegre. Pues muchísimas gracias. Un aplauso nuevamente para nuestros muchachos que hoy vinieron completamente bien. Y los esperamos domingo a domingo con este gran proyecto. Cuando Áramo Canta. Muchísimas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.